Te me han inorgullado, D-N-O-O Desde que te vi, nena, tuve que acercarme a ti Aprovecho en la oscuridad, te besé, no me pude resistir Nena, baby, no me pude resistir Nena, baby Y ella me confiesa, me gusta como besos Y yo, por naturaleza, la convierte en mi presa Si ella me confiesa, me gusta como besos Y yo, por naturaleza, la convierte en mi presa Con besos la domo, la descontrolo Y al final del día la enamoro Siente el calor, en un cuarto tuyo solo Y completita, más yo te devoro Ignoro que contigo yo sea pasivo Tranquilo, agresivo, te como de aperitivo Pierdo el sentido del tacto Y doy contacto, prepárate para el impacto Que el ambiente se caliente Pellemos lamento y lo hacemos diariamente Que el ambiente se caliente Y ella se me acerca lentamente Desde que te vi, nena, tuve que acercarme a ti Aprovecho en la oscuridad A veces no me pude resistir Nena, baby Y ella me confiesa, me gusta como besos Y yo, por naturaleza, la convierte en mi presa Me muerde, muerde, y me mira, fíjame, si se prende Demasiado caliente se siente Y mientras disfruto como besa Ella me aprieta, me aprieta, me aprieta Y me dice Que a veces como que no hay un mañana Y fluye el placer en la cama Me le pegué Esta noche no ser olvidada Y en tu mente vivirá grabada Y me dice Que a veces como que no hay un mañana Y fluye el placer en la cama Me le pegué Esta noche no ser olvidada Y en tu mente vivirá grabada Desde que te vi, nena Tuve que hacer cañate Aprovecho en la oscuridad A veces no me pude resistir Nena, baby No me pude resistir Nena, soy bien Y ella me confiesa, me gusta como besos Y yo, por naturaleza La tuya es de mi pieza Y ella me confiesa, me gusta como besos Y yo, por naturaleza La tuya es de mi pieza Ella, tiene no, oh Siempre un orgullo Oye, simple Los Money Makers Mason El Astronauta Full Force Primer Aterrizaje VB Music D-N-O-O-O-O-O Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil